¡Hola, hola! ¿Conoces a Leonardo da Vinci? Seguro que sí, ¿verdad? Pero ¿sabías que además de pintor también era escultor, músico, poeta, urbanista y también inventor? Hoy vamos a hablar de él para explicar las diferencias entre los verbos saber y conocer. Son dos verbos muy parecidos, pero ojo porque no significan lo mismo. A continuación te voy a explicar qué significan exactamente y cómo podemos utilizarlos. Y al final te voy a contar por qué la Mona Lisa está en Francia debido a un león robot. ¿No te lo crees? Bueno, pues lo verás en unos minutos. ¿Preparado? ¿Preparada? ¡Empezamos! En general utilizamos el verbo saber para expresar conocimiento o habilidades. En cambio, el verbo conocer se usa para hablar de familiaridad con algo o para el primer contacto con algo. Ahora te explicaré todo esto con un poco más de detalle, empezando por saber. El verbo saber puede indicar que posees un conocimiento y este conocimiento puede ser algo profundo o algo reciente, como una noticia. Por ejemplo, Noelia sabe Tai Chi y posiblemente ha dedicado años a saberlo. Pero podríamos decir que Noelia sabe la verdad, que ha descubierto algo esta mañana. A continuación verás más ejemplos de saber para hablar de conocimiento. Andrea sabe latín. Sé las fechas de cumpleaños de todos mis amigos. Sabíamos lo de la fiesta sorpresa. En todos estos casos hemos utilizado el verbo saber para hablar de un conocimiento que poseemos. Pero el verbo saber también puede expresar habilidades o capacidades. Para eso vamos a combinar saber con un verbo en infinitivo. Observa. Sabemos bailar flamenco. ¡Olé, olé! Más ejemplos. ¿Sabes tocar el piano? Tu hija sabe mover objetos con la mente. No sé dibujar muy bien. Esto es totalmente real. Vamos con el verbo conocer. Como te decía antes, el verbo conocer indica familiaridad con una persona, un lugar, un objeto o una idea. Por ejemplo, ¿Conoces Bilbao? Es una ciudad increíble. Una ciudad no es un conocimiento que posees, pero sí puedes expresar familiaridad con ella. Ahora vas a ver otros ejemplos de cómo usar conocer. Julia y Marta se conocen desde que tenían siete años. Aquí hemos expresado familiaridad entre dos personas. Conozco esta casa como la palma de mi mano. Aquí conocemos bien un objeto. ¿Conoces esta canción? Sí, pero no sé la letra. Aquí hemos usado conocer para decir que estamos familiarizados con la canción, pero decimos que no la sabemos porque no hemos memorizado toda la letra. ¿Ves la diferencia? Por último, también usamos este verbo cuando conocemos algo o alguien por primera vez. Ayer conocí a la hermana de Julian. Me pareció muy simpática. Conocí a mi novia en una fiesta de disfraces. Estamos hablando del primer encuentro entre dos personas. Aureliano recuerda el día en que su padre lo llevó a conocer el hielo. Este último ejemplo es una referencia a un libro muy famoso. Si sabes cuál es, escríbelo en los comentarios. Muy bien, ahora ya conoces estos verbos y sabes cuándo utilizarlos, ¿verdad? Lo único que necesitas es un último repaso con todo lo que has aprendido. Leonardo era un genio y destacó en muchas áreas, entre ellas la pintura. Sus dos cuadros más famosos son estos de aquí, la Mona Lisa y la Última Cena. Empecemos con este. Esta escena representa el momento en que Jesús sabía que uno de sus apóstoles lo iba a traicionar. Por eso están todos tan nerviosos. Aquí hemos usado el verbo saber para hablar de un conocimiento. En este caso, la futura traición de Judas. El otro cuadro superfamoso de Leonardo da Vinci es la Gioconda o Mona Lisa. A mí no me gusta especialmente, pero bueno, creo que su atractivo está en que no sabemos por qué sonríe. Aquí hemos usado el verbo saber para hablar de otro conocimiento. En este caso, un conocimiento que no tenemos. O espera, ¿tú sí sabes por qué sonríe la Mona Lisa? Bueno, pues si tienes alguna teoría interesante, escríbela en los comentarios. ¿Qué más? ¿Qué más? Ah, sí, Da Vinci era ambidiestro, es decir, sabía escribir con las dos manos, aunque le gustaba más escribir con la izquierda. Pero claro, había un problema y es que los zurdos cuando escribimos nos manchamos la mano de cinta. Por suerte, él tenía la solución. Sabía una técnica que se llama escritura especular y consiste en escribir de derecha a izquierda. Aquí hemos usado el verbo saber dos veces. Primero, para decir que sabía escribir con las dos manos y luego para decir que sabía una técnica. ¿Por qué? Porque usamos el verbo saber para hablar de conocimientos y habilidades adquiridas. Ah, y hablando de habilidades, Leonardo también sabía Kung Fu. No, espera, eso era la tortuga ninja. Ahora hablemos de conocer. Leonardo conocía el cuerpo humano mejor que nadie. Él hizo todo tipo de dibujos sobre músculos, huesos, órganos, incluso del interior del ojo. Aquí hemos usado conocer para decir que Leonardo estaba familiarizado con un tema, en este caso, la anatomía. Otro dato interesante, Leonardo conocía a otros grandes personajes de la época, príncipes, papas y también grandes artistas, como Rafael o Miguel Ángel, que también son tortugas ninja. Aquí hemos usado conocer para expresar familiaridad con otras personas. Además, Leonardo da Vinci conoció a Nicolás Maquiavelo, sí, el famoso escritor y estadista. Parece que se conocieron en Florencia en el año 1502. Maquiavelo encargó un proyecto a Leonardo para desviar un río. Parece que este proyecto no salió muy bien, pero bueno, esa es una historia para otro día. Lo importante es que hemos usado el verbo conocer para hablar del primer encuentro entre dos personas, Nicolás y Leo. Nico y Leo, amigos para siempre, Nico y Leo caminan por Florencia. Bueno, vamos por fin a la historia del León Robot. Y es que en el año 1515, Leonardo da Vinci creó un autómata para el rey de Francia. Este autómata era un león de tamaño casi natural, con su melena y todo, que podía caminar y mover la cabeza y la cola. Eso sí, no me preguntes cómo porque no lo sé. Y atención porque lo que viene ahora es muy loco. El rey de Francia, cuando vio al león, lo golpeó con un látigo. Entonces el pecho del animal se abrió y reveló una flor de lis, que es el símbolo de la monarquía francesa. Y claro, el rey se quedó como... Entonces invitó a Leonardo a venir a Francia al año siguiente. Él lo hizo y pasó allí el resto de su vida, acompañado de algunas de sus mayores obras, entre ellas la Mona Lisa. Y esa es la razón por la que este cuadro se encuentra a día de hoy en Francia. Todo por un león robot. Eso es todo por hoy. Espero que tengas más claro cuando usamos los verbos saber y conocer. Si tienes preguntas, puedes hacerlas aquí, en los comentarios. Y si quieres seguir practicando, vete al artículo que tienes en la descripción. Ahí tienes más actividades, más explicaciones, etcétera. Por último, si te suscribes en mi web, recibirás un regalo y también consejos cada semana para aprender o enseñar español. Nos vemos la próxima semana. ¡Hasta pronto!